Seguramente hiciste click porque querés saber si vale la pena comprar o no el ticket de Sarude. Así que, vamos con el video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy amanecimos, bueno, amanecimos, mejor dicho, son las 3 de la tarde. Salcaron esta noticia recién hace, nada, 10-15 minutitos. Y bueno, quería compartirlo, ya hice un video en TikTok. Hice un video acá en YouTube, un short, y ahora le hago un video completo hablando un poquito más a detalle de este evento. Si venís de TikTok o venís de YouTube, bueno, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a hablar de este evento. ¿Cuándo empieza el evento? Comienza el 21 de marzo a las 10 de la mañana y termina el 25 de marzo a las 8 de la noche en horario local, como siempre. Que básicamente es más o menos lo que duran todos los eventos, ¿no? O sea, el horario, me refiero, que siempre es el mismo últimamente, está haciendo siempre el mismo. Y dice, vuelve la investigación siniestro de la selva. Siniestro. O sea, es una combinación entre siniestro y simio. Yo supongo que me suena a eso, me suena a eso. Y tan solo, acá está la parte mala, por 7 dólares con 99, o sea, básicamente 8 dólares, o el precio equivalente a tu moneda local, vamos a poder usar esta investigación para poder tener a Sarude. Recordemos, para el que no lo sepa, hace ya unos 3 o 4 años aproximadamente, se había librado Sarude, que había salido gratis. No lo habían sacado con un ticket de pago. Ahora, últimamente como que estaban haciendo todo pago y a mí no me está cabiendo mucho esa onda de pagar todo, ticket, 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 ticket. En el año pasado se vio mucho y en este año se está viendo muchísimo más. Ya salieron, ¿cuántos tickets pagos salieron ya con cada season? Un montón, un montón. Pero bueno, no es tema de discusión ahora. Vamos a hablar un poco de lo que es el evento. Y bueno, para acceder a la historia, bla, 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 lo mismo de siempre. Esto no hay mucho que indagar acá. Y una vez que completen la investigación especial, te van a dar un encuentro con Sarude. Pero no solamente trae eso si pagás los 8 dólares y decidís invertirlos en este evento. Vamos a tener, nos van a dar también dos pases de combate de premios. O sea, dos pases totalmente de los verdes, que salen 200 Pokémonedas. O sea, por ese lado no es la gran cosa. 6 vallas piñas plateadas, se consiguen gratis. 5 caramelos raros, se consiguen gratis. Un incienso que te los pueden dar en los concursos. Últimamente están dando bastantes inciensos. Así que un incienso tampoco es la gran cosa. Aparte sale creo que 80 Pokémonedas. No viene por ahí. Varios encuentros con Pokémon tipo siniestro y tipo planta. Y muchas más. Ahora vamos a hablar de eso. A ver, si vamos a tomar en cuenta solamente esto por Sarude y 8 dólares, no vale mucho la pena. Pero vamos a seguir leyendo a ver si podemos endulzar un poco más a este ticket. Pero ya le digo que me parece que no. Pero bueno. Más encuentros de incienso. Cuando los entrenadores que sean titulares de las entradas utilicen el incienso, excluyendo el incienso de aventura a diario. Durante el evento se encontrarán con más frecuencia a los siguientes Pokémon. Pampur, Panzer, Panzer. Que dicho sea de paso, Panzer y Panzer son regionales de Europa y Asia. Así que por ese lado viene bastante bien. Cutiefly, Flavébe, Roja, Azul y Amarilla. Cotone con Corona de Flores. Y Zorba. Acá a destacar son los Flavébe. Que bueno. Algunos son regionales de distintas zonas del mundo. Y vienen bien para conseguirlos. Y además que debutan Shiny. Esto es Flavé. Así que viene muy bien por ese lado. Pero algunos entrenadores también podrán encontrarse con los siguientes Pokémon. Flavébe, Flor Roja y Flor... Ah. Flavébe, Flor Blanca y Flor Naranja. Que estos sí, no se encuentran acá. Por lo menos en América no están. Así que por este lado yo creo que es un buen plus. Pero recordemos lo que dicen acá. Con más frecuencia. O sea que van a salir sin ticket también. Tenés el ticket, te van a salir con más frecuencia. Pero ponele. Salís a jugar, no sé, dos horas. Y quizás con el ticket salís a jugar una hora y tenés la misma frecuencia que en dos horas. O sea, es como que hay que forzarse un poquito más y se consiguen las cosas. No es que por simplemente esto ya vale la pena gastar 8 dólares. En el ticket. ¿Me explico? Si querés a Sarude porque no lo tenés y te gusta el Pokémon y bla, bueno, allá vos. Yo te estoy diciendo lo que a mí me parece y lo que yo haría. Yo en lo personal, yo Sarude ya lo tengo. Yo no lo voy a comprar porque además que ya lo tengo. No me interesa sinceramente esto. Lo puedo compensar con salida a jugar más tiempo. Así que da un poco igual. Seguimos con los nuevos Pokémon. Durante el evento aparecerán nuevos Pokémon disfrazados. Cotoni y Wimsicott con Corona de Flores. Que bueno, para los coleccionistas esto puede venir bastante bien. Esto con o sin ticket. Y nada más. Eso, ¿están en los nuevos Pokémon? Hay muchos más que decir. La verdad. Encuentro salvajes. Y los siguientes Pokémon aparecerán con más frecuencia en la naturaleza. Flábebe flor roja, azul amarilla en Europa Oriente, Medio y África, la región Asia-Pacífico y en América. Acá en América vamos a tener la flor amarilla. Con un poco de suerte vamos a poder encontrar Flábebe flor blanca y Flábebe flor naranja en cualquiera de las regiones. O sea que Flábebe blanca y naranja puede salir en todo el mundo. Así que bien por ahí porque creo que la blanca es la que no me falta. O la roja, no sé seguro cuál es la que me falta. Bueno, ya voy a conseguir. No pasa nada. Además de eso, también vamos a tener encuentros con Volvazor, Odish Tangela, Hoppy Puchiana, Nusleaf, Grumish, Botone que ya lo dije, los Flábebes, Cutiefly y algunos entrenadores podrán encontrarse con los siguientes Pokémon. Algunos entrenadores. Acá, no sé si se refiere esto a que quizás con el ticket puedas tener más exclusividad para conseguir esto. No estoy seguro ahí, no les puedo decir. Pero para mí no. Para mí van a salir todos, capaz a mayor o menor medida. Pero para mí van a salir con o sin ticket. O sea, sería un poco bastante exclusivo. Y ahí si no diría exclusividad a los poseedores de tickets. Así que yo asumo que van a salir también. Después en encuentros de tareas de investigación de campo. Podréis completar la tarea de investigación de campo con temática del evento Maravillas Naturales. Y al completarla, bla, 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 bla. Acá nos vamos a poder encontrar con Bullpix Poliwag, Maril Slugma, Cotoni con corona de flores, Panze y Panzer y Fanburg. Así que acá yo iría por Panze y Panzer que son, digamos, los Chinese regionales que pueden salir. Que a mí, por cierto, me faltan. Así que yo en lo personal iría con estas misiones. Buscaría las misiones solamente de estos dos y haría eso. Aunque Cotoni también podría ser una buena opción para sacar los Chinese con corona. Volverán el año que viene, seguramente. Siempre vuelven los poques. Bullpix es bastante viejo ya. Poliwag tuvo Community Day. Maril tuvo 25 mil millones de eventos. El Slugma también me interesaría bastante. A mí en lo personal es muy lindo Shiny, por cierto. Y después, lo demás, nada. Vamos a tener también un desafío de colección. Llega al desafío de colección temático de Maravillas Naturales. Al completar el desafío de colección, regrese de polvo estelar, experiencia. Y un encuentro con Cotoni con una corona de flores. Yo asumo que también nos van a dar una medalla. Estas medallitas que nos van dando en cada desafío de colección, básicamente. Que ya van por las 120 y no sé cuántas. Van bastante ya, por cierto. Y además también las exhibiciones. Donde encontraré Pokémon diferentes de Poképarad durante ciertas partes del evento. En las que podrían participar únicamente los Pokémon temáticos. Como todos los concursos últimamente. Así que no hay mucho más que decir. Sinceramente, el ticket vale la pena, no vale la pena. Depende de lo que vos quieras. Si vos querés, a Salude. Venga, cómprate el ticket. Gastate tus 8 dolaritos y cómpratelo. Si vivís en Argentina, 8 dólares es un montón de plata. Son como 12.000, 13.000 pesos. Una cosa así. Con los impuestos, ¿no? Por supuesto. Es un ticket bastante caro para lo que trae. Por lo menos en Argentina. Si sos de otro país o de España, lo que sea. Estados Unidos, no sé dónde me estarán mirando. 8 dólares no es mucha plata. Sí, no es mucha plata. Pero no me voy a poner a hablar de eso. Porque me voy por las ramas. Así que nada, gente. Video de hoy. Lunes, rapidito. Para todo el didáctico. Para toda la familia. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Espero que esto les guste para poder decidir si van a comprar el ticket o no. Y nos vemos a la noche con un video nuevo porque ya está listo. Ya está listo. Tengo un video nuevo para subirle gente que, bueno, ya lo van a ver hoy a las 8 de la noche. Nos vemos en la próxima. Pa, pa. Pa, pa.